Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema de pros y contras de la dieta cetogénica. Haroldo, buenas tardes. Bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Y ese tema está muy de moda. Se llama también la dieta keto. Y más que contras, después de la investigación, para poderles hablar el día de hoy, les podría decir que tiene más pros. Las contras, como las van a ver, son relativas. Sí, son de considerar, por supuesto. Pero tienen muchas ventajas que hoy día vamos a compartir con ustedes. Fíjate, con todo esto que tú nos vienes y nos muestras acá una serie de formas diferentes de alimentarnos. Porque venía yo hoy en la mañana, cuando iba al gimnasio para la mañana, pensando en ti que ibas a venir hoy a la entrevista. Digo, bueno, hemos, desde el vientre, nos hemos alimentado. Ahí no comíamos. Ahí nos alimentábamos de los nutrientes de mamá a través del ombligo. Nacemos y nos empiezan a alimentar a algunos y a otros solo a dar de comer. Porque hemos llegado a tal punto de desidia o de ignorancia o de desatendernos, no sé qué sea, Haroldo, donde nos basta muchas veces con quitarnos el hambre, nada más. Y eso no es alimentarse, eso es comer. Claro. Mientras que si aprendemos a alimentarnos adecuadamente, nuestro cuerpo lo va a reflejar en un montón de aspectos y, o sea, a través de una buena salud, ¿verdad? Un buen estado de ánimo, etcétera. Y digo yo, qué importante es encontrar uno cuál es el punto que le hace bien a uno. Porque a lo mejor la cetogénica es para alguien, para otro sea la de Atkins, para otro sea la del índice glicémico bajo, ¿verdad? Entonces, te digo, qué interesante seguir aprendiendo de esto. Gracias. Pues, efectivamente, todos los enfoques dietéticos que tienen como base la reducción parcial o total del ingesto de carbohidratos, pues, tienen relación. Y la dieta cetogénica se podría decir que es la que une todas esas dietas que tú acabas de mencionar, como incluso la dieta de Montignac, la dieta de Duncan, la dieta de la fast diet. Todas tienen como base la cetosis. La cetosis que es una ruta metabólica fisiológica. Y para explicarles el concepto, quiero remontarme al pasado. Hasta la época paleolítica. De hecho, la dieta paleo, que también la mencionamos acá, tiene como base la cetosis. En el pasado, los hombres que caminaban sobre la faz de esta tierra, pues, prácticamente no conocían la agricultura y mucho menos la industria. Y entonces se alimentaban de la caza y de la recolección de lo que iban adquiriendo en el camino porque eran nómadas. Por lo tanto, ellos vivían entre el festín y la inanición. Porque cuando cazaban a un mamut y había suficiente comida, pues, había fiesta y se lo comían todo y luego lo conservaban, lo desecaban o lo ahumaban para que les sirviera como reserva alimenticia por si no tenían oportunidad de volver a cazar otro animal. Y había épocas del año en la cual proliferaban los frutos y se daban un festín de fruta. En la época de fruta, pero había épocas del invierno, por ejemplo, o la época de cetía, en donde no había alimentación. Entonces ellos pasaban muchos días sin comer. ¿Qué hace sentido ahí la autofagia? Totalmente. Muy bien, muchachita, muy bien. Totalmente. Y el ayuno, eso va con el ayuno, también está relacionado con este término que es la cetosis. No olvidemos, lo voy a explicar. Ellos tenían épocas de ayuno y épocas en que comían abundancia. Pero el tipo de alimentación era un altísimo porcentaje de grasas, que era un 70% y un 15% de carbohidratos. En cambio, hoy día eso se revirtió y la dieta del mundo moderno tiene un 70% de carbohidratos y de alto índice glicémico. Harina, dulces, gaseosas, azúcar refinado, todo eso. Y un poco porcentaje de grasas, debido a que en los años 60, un estudio, entre comillas, patrocinado por la industria de la alimentación, de la agricultura, del azúcar en los Estados Unidos, comenzó con la idea de que las grasas eran malas, porque eran responsables, entre comillas, de las enfermedades cardiovasculares. La satanizaron. Esa es la palabra que estaba yo buscando, la satanizaron. Pues bien, la cetosis, no la cetoacidosis, porque la gente se confunde, aparte de cetoacidosis y aparte de cetosis. La cetosis es una ruta metabólica fisiológica normal. Resulta que los seres humanos podemos funcionar, ya sea utilizando la glucosa como combustible, por medio de la insulina, que es una hormona muy poderosa, pero también podemos funcionar utilizando los cuerpos cetónicos que se producen a partir de las grasas. Y los cuerpos cetónicos, que los más importantes son dos, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, pueden funcionar perfectamente como un combustible que es muy efectivo, que se puede utilizar con una eficiencia altísima y que deja muy poco residuo. Y entonces, como un carro híbrido que funciona con gasolina o con energía eléctrica, el cuerpo humano utiliza la ruta metabólica de los glúcidos o carbohidratos y la ruta metabólica de las grasas o los cetoacidos. Cuando hablas grasas, te refieres a la grasa animal y a la grasa vegetal, o sea, las dos. Sí, así es. Ahora bien, la cetoacidosis, que es la palabra que en la universidad nos enseñaban los médicos, colegas, los maestros, se refiere a un estado en que proliferan hasta un límite tóxico los cetoácidos. Y eso produce hasta un coma o incluso la muerte. Eso se da principalmente en la diabetes tipo 1 y en algunos casos de alcoholismo severo, la cetoacidosis. ¿Cómo podemos saber si estamos en cetosis fisiológica o en cetoacidosis? Pues hay un tipo de escalas de laboratorio, de tiras de laboratorio que nos sirven para medir la concentración de cetoácidos en la sangre. Y se dice que arriba de 0,1 milimoles por litro, ya estamos en una cetosis fisiológica entre 0,5 y 1.5. Es una cetosis leve. Ya entramos en cetosis, pero para entrar en la cetosis de la dieta cetogénica, necesitamos estar entre 1.5 y 3, que es lo ideal. Si estamos arriba no se puede. Sí, el ayuno, por ejemplo, nos mete en un grado más alto de cetosis entre 1,5 o 3 hasta 8 o hasta 10, el ayuno, que es la autofagia. Ok, ahora háblalo en lenguaje popular, común y corriente, no en lenguaje médico, porque si no nos quedamos en gallo. El ayuno quiere decir, en esa cetosis me pone ahí, es el dejar yo de comer hace que mi sistema vaya y busque en mis reservas de dónde tomar combustible. Exactamente, tenemos que cambiar de combustible como un tren cambia de vías, cuando bajan la palanca cambian otra dirección. Porque como no me estás dando comida, tengo que ver de dónde tomo la fuerza, la energía. No estoy dando carbohidratos refinados de alto índice de glicemia, no estoy dando azúcar. Entonces, como no hay azúcar, el cuerpo tiene que buscar otro combustible. Y este otro combustible son las grasas. La grasa reservada. Son las grasas. Claro. Y ojo, el 70% de la alimentación del cerebro se produce de las grasas, porque el cerebro 80% es grasa. Entonces, es el órgano que mejor puede consumir la grasa como combustible, los cetoáceos. Por eso es de que, derivado de la investigación y el estudio de este tema, llega a la conclusión de que la mayoría de personas han estado equivocadas mucho tiempo cuando dicen que el mejor combustible para el cerebro es la glucosa. Sí y no. Claro. Porque las células del cerebro pueden absorberla muy rápido y utilizarla muy rápido, pero de hecho es todo lo contrario. Porque los cetoáceos van a mejorar la conducción eléctrica entre las neuronas del cerebro, optimizando su función en todo sentido. Y también lo que son las mitocondrias, que son las encargadas de llevar el oxígeno al cerebro. De tal manera que una persona que entra en una dieta cetogénica va a obtener un mayor rendimiento del cerebro. Va a haber una neuroprotección y por lo tanto también es muy utilizada en patologías cerebrales, como el Alzheimer, como el Parkinson y como algunos tumores cerebrales. Es la teoría del doctor Perlmutter. Él habla de eso en el cerebro de pan. Sí, más bien es la teoría del doctor Otto Wahlberg. Lo voy a mencionar a él. El doctor Otto Wahlberg nació en 1883 en Alemania, en Baden, fisiólogo que ganó el premio Nobel en 1931. Es muy conocido. Y la teoría de él habla de que la célula cancerosa se alimenta principalmente de glucosa y tiene muy poca flexibilidad metabólica para cambiar de vía del tren. ¿Se recuerdan que dije que era como cambiar de vía? Solo puede alimentarse de la vía de los glúcidos, de los carbohidratos, porque las mitocondrias están dañadas. Pero cuando metemos al paciente en una dieta cetogénica y utilizamos como combustible los cetoácidos, las cetonas, la célula cancerosa literalmente se muere de inanición porque no tiene cómo subsistir porque ya no hay glucosa. Por lo tanto, la dieta cetogénica tiene estudios publicados de tener muchos resultados prometedores en el cáncer, en muchos tipos de cáncer. De hecho, en países más desarrollados o estudiados, dijéramos los chapines, existen servicios de oncología integrativa donde los nutriólogos y las nutricionistas trabajan de la mano en dietas cetogénicas muy bien llevadas para ayudar a estos pacientes no solo a detener el crecimiento tumoral, sino a ser más eficiente la radioterapia y la quimioterapia con menos efectos secundarios. Al evitar esa fuente de glucosa, digamos que es la que sigue alimentando a las células que se están reproduciendo cancerígenas, hacen que se detenga y hay reversión. Hay reversión, hay totalmente reversión. Hay estudios en ratones del laboratorio donde el tumor se reduce de tamaño con una dieta cetogénica. ¿Has oído hablar del doctor Raúl Roberto Cardona? ¿No? No. ¿Él va a venir al programa? No, es tan guatemalteco como tú, dijo. Ah, sí, Raúl, sí lo conozco, por supuesto. Él va a venir acá a hablar, vamos a hablar, el tema que voy a desarrollar con él es la autofagia y tuve una conversación con él, él mismo es practicante de la autofagia desde hace ya algún tiempo, les come una sola vez al día. Me dice Carolina, si querés te mando fotos de qué es lo que yo como. Me dice, me acabo de comer un filetote de salmón, dos aguacates, tres rábanos, agua con vinagre y un puñado de macadamias. Bueno, el doctor Cardona está hablando de una dieta cetogénica, la autofagia de hecho es una dieta cetogénica y él lo que practica es el ayuno intermitente, que lo que significa es que consumimos combustible o alimentos unas ocho horas en el día y dieciséis horas estamos en ayuno, en autofagia. Ahora, ¿por qué es autofagia? Porque cuando el cuerpo entra en la ruta metabólica de la utilización de los ácidos grasos, las células que son defectuosas, las células que están funcionando inadecuadamente, algunos microcánceres, el mismo cuerpo los depura. Hay una depuración, hay una catabolia, hay una limpieza y eso si lo hacemos periódicamente, eso va a optimizar todo su funcionamiento en general. Hay una mejor actividad física, hay una mejor respuesta al estrés, hay una mejor concentración, hay una mejor toma de decisiones, o sea, mejoramos en todo sentido. Estoy hablando de todos los pros, no estoy hablando de los contras. Todavía no has llegado ahí. Falta del pero. Sí. Pero sí, yo veo que este tipo de alimentación es muy benéfico y no solo para gente que está enferma, que debería ser mandatorio entrar en un tipo de alimentación así, porque está súper demostrado que el consumo de carbohidratos, especialmente los de alto índice glicémico, que todos sabemos que son los artículos de panadería, de todo tipo, aunque sean integrales. El gluten hay que eliminarlo completamente. Algunos tipos de bebidas gaseosas que tienen, que están endulzadas con azúcar artificial o azúcar natural, entre comillas, también. Todos los productos de chocolate que tienen azúcar también. Bien, por cierto, en este tipo de alimentación se puede consumir hasta 20 gramos de chocolate negro, con un 90% o más de cacao, que yo ya lo probé y es amargo. Se acostumbra al paladar, yo como el de 85. Está perfecto. Y es delicioso, sí. Súper. Es un chocolate belga muy rico. Porque este tipo de alimentación necesita que tengamos un buen aporte de macronutrientes, entre los cuales está el magnesio. Y consumir hasta 20 gramos de chocolate negro de arriba del 85% nos provee los 300 miligramos de magnesio. También necesitamos sodio y potasio. Entonces tenemos que salar los alimentos. Y también el potasio lo encontramos en muchos vegetales como la lechuga, como los espárragos, porque se come también mucho carbohidrato, no mucho, hasta 50 gramos de carbohidrato, pero de fuente vegetal, de verduras. Por eso es un mito lo que la gente dice, que este tipo de dieta es bajo en fibra. Todo lo contrario, es muy alto en fibra, porque tenemos permitido comer vegetales, verduras que tienen alta cantidad de fibra, que son muy densos en macronutrientes y que va a ser el complemento perfecto para lo que estamos comiendo en grasa. Tiene todos los coles, que son de índice glicémico bajo y tienen un montón de fibra. Se incluye, se incluye. Ahora bien, quiero hablar de un tema muy interesante que se llama la flexibilidad metabólica. Y esto no es más que la habilidad que el cuerpo debería, entre comillas, de tener para funcionar con un tipo de combustible como los glúcidos, que es lo usual, 70% de carbohidratos en la dieta del mundo moderno, versus lo que acabo de mencionar, que es vivir a base de las grasas. Esa flexibilidad metabólica está terriblemente afectada en las personas que toda la vida, por años, de años, de años, se han alimentado solo a base de carbohidratos refinados. Son gente que come galletas, que come gaseosas, que come chocolates, que come pizzas, que come hamburguesas. Varias casas de café al día, súper endulzadas. Azúcar, sí. Entonces, estas personas tienen totalmente bloqueada toda la vía metabólica del consumo de las grasas. Por lo tanto, si una persona de estas que me están escuchando, les interesa lo que hablo yo y quieren entrar en un programa de una dieta cetogénica, no lo pueden hacer de romplón, porque experimentarían un sinnúmero de efectos secundarios. Tienen que hacerlo paulatinamente. Y al tener eso bloqueado, lo único que hace el cuerpo es acumular más y más y más grasa. Por eso es que ves que va aumentando en el cuerpo el porcentaje de grasa y, tristemente, a la par, disminuyendo el porcentaje de músculo. Así es. Porque la grasa se come al músculo. Así es. Lo que te acabas de decir es muy importante. Entonces, hay dietas, que son la mayoría de las que conocemos, que son dietas hipocalóricas, balanceadas, entre comillas, porque tienen el mismo porcentaje de carbohidratos, pero reducidas sus cantidades. Y tienen una cucharadita de jalea de fresa, con un trocito de pan, que son tantas calorías, combinado con un filete magro, porque el tema de las grasas está metido como un chip ahí en el programa desde los 60's, cuando satanizaron las grasas y es todo lo contrario. Yo mismo hablaba mucho de comer carnes magras, de quitar el pellejo al pollo, que eso era malo, de no comer mucha grasa, mucha mantequilla, y es todo lo contrario, porque el hombre en el paleolítico prácticamente vivía en cetosis, prácticamente, porque acabo de mencionar, porque cazaban, comían, hacían un festín y ahí pasaban a buscar comida otra vez. Eso hizo de que fueran muy eficientes para utilizar las grasas como combustible. Todo lo contrario de nosotros, que somos muy malos para utilizar la grasa como combustible, porque estamos acostumbrados a glucosa, glucosa, glucosa. Pues entonces, cuando estamos acostumbrados a alimentarnos únicamente con una dieta de un 70% de carbohidratos, y estos la mayoría son de alto índice glicémico, ocurre lo que tú acabas de decir, que el exceso de azúcar en la sangre, todo lo contrario, se convierte en grasa, y se produce lo que se llama la lipogénesis, y esta grasa se deposita en los músculos, se deposita en los flancos, debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, alrededor de los intestinos, la grasa abdominal, y cada vez va entorpeciendo el metabolismo, haciendo que el paciente sea ineficiente en su funcionamiento y en sus procesos mentales. Por eso es que muchas personas intelectuales, inteligentes, todos los chicos del Silicon Valley, están utilizando dietas cetogénicas, y ayunos intermitentes, como el que va a platicar indudablemente Raúl, que come una vez al día, es un ayuno intermitente, y están optimizando sus procesos intelectuales, porque ellos trabajan prácticamente con el cerebro, son más rápidos y conectan. ¿Cuál es una iminencia? Es que es compañero de Álvaro de colegio, entonces de ahí es donde yo lo conozco, y es estudioso, y ama todo esto, y habla como ametralladora, te habla, te habla, te dice, mira Carolina me dice, está feliz de que va a venir a la radio, tengo tanta información para compartir, tiene pacientes de 800 libras de peso, o sea, ya están en situación mórbida. Esto es algo muy importante, este enfoque cetogénico, no directamente es para trabajar sobrepeso, pero uno de los beneficios que se obtiene es eso, bajar de peso, porque lo primero que ocurre es que el cuerpo se consume todo el glucógeno que está acumulado en el hígado, el glucógeno es la reserva, y en cualquier momento que necesitamos un sprint, o que necesitamos una reacción rápida, el cuerpo recurre a ese glucógeno que está almacenado en el hígado y lo convierte en glucosa. Ok, tiene una capacidad de reserva de glucógeno, ¿qué pasa con el excedente? ¿Se va al cuerpo, al resto del cuerpo, como grasa? Todo lo que es excedente se convierte en grasa, todo el excedente. Pues esa reserva, incluso en deportistas de alto rendimiento, que son de altísimo consumo de músculo, como los ciclistas, como los que nadan, ellos fácilmente se comen un día anterior 600 gramos de pasta y duplican el peso del hígado en glucógeno porque lo van a utilizar al día siguiente como un combustible de acción rápida. Pero los deportistas de alta resistencia, como los que levantan pesas o como los que hacen caminatas de 40 kilómetros, todo lo contrario. Ellos no funcionan bien con dietas hiperglúcidas. Ellos funcionan mucho, mucho mejor con dieta de ese tipo cetogénico. Incluso ellos van tomando aceite de coco. Y tienen ya sus cuerpos acostumbrados o adaptados a funcionar con grasa. Entonces es mucho mejor combustible la grasa. Además de que cuando te alimentas con esta vía de las grasas, el porcentaje de calorías necesarios son muy bajos. Entonces nos acostumbramos a tener un sistema muy eficiente que funciona con poca cantidad de calorías. Todo esto es nuevo, todo esto choca porque en la universidad te dicen no, que hay que contar las calorías y que hay que balancearlo bien. Incluso ahora, en la actualidad. Claro, en la actualidad, sí. Pero todo eso está publicado. Yo mencioné al principio de la plática que hay servicios de oncología integrativa en España, en Francia, donde hay personas que están trabajando con esos enfoques para tratar pacientes con cáncer, con cáncer cerebral. Al final voy a enumerar un poco más en específico todas las enfermedades o patologías que se pueden beneficiar de este tipo de enfoque nutricional. Ok. Y después vas a hablar de los contras. Sí, voy a hablar, pero poquito porque en realidad los contras es de sentido común. Ok, ok. Vamos a hablar. Ok. Bien. Quiero dejar por terminado el tema de la flexibilidad metabólica. Entonces, el cuerpo, para funcionar de una manera óptima, debería tener la capacidad de entrar en la vía de los glúcidos cuando hay una necesidad o mantenerse en una vía de las grasas cuando necesitamos funcionar en un largo periodo de tiempo sin estresarnos. Por ejemplo, volviendo al paleolítico, los hombres en el pasado se exponían a múltiples peligros reales. De repente aparecía un oso y los quería matar y ellos tenían que responder rápidamente, montar toda la cascada del estrés y salir huyendo porque o huían o morían. Cuando ocurre esto, cuando se activa la cascada del estrés, el cuerpo necesita combustible y el combustible más rápido es la glucosa. Y la glucosa está depositada en el hígado en forma de glucógeno y eso se llama gluconeogénesis. Y estamos diseñados para funcionar entre 10 a 16 horas con el glucógeno. Una vez agotado el glucógeno y entramos en una autofagia, en un ayuno y tenemos que pasar a utilizar la vía de los cetoáceos. Si no tenemos esa adaptación, entramos en mareos, en dolores de cabeza, en dolores de cuerpo y en lentitud y en baja energía. ¿Por qué se quitó el glúteo? Porque no hay flexibilidad metabólica. Claro, no fue a buscar a la otra fuente la energía, digamos. Pero una persona que está ejercitada en las dos vías y que tiene una flexibilidad metabólica muy variada, como el doctor Cardón, y que come una vez al día, rápidamente puede en una fiesta o en las épocas de Navidad, pues comer los carbohidratos que le sirven a uno. Es una de las desventajas de adelante, que es muy rígida la dieta y que no te permite muchas opciones entre comidas y cuando uno va a una reunión, pues lo miran como animal raro porque no puede comer nada. Prácticamente porque el 70% son carbohidratos. Son hábitos y costumbres también, Aroldo. De la mayoría. ¿Verdad? Sí, entonces cuando hay una reunión, cuando hay una comida en un restaurante, pues prácticamente no encuentras que comer fácilmente y tienes que estar bien ejercitado y conocer muy bien el enfoque para poder adaptarte. Y luego cuando hablas del ayuno, ¿a cuántas horas te refieres? Porque en el caso de Raúl es extremo, pues es solo un tiempo de comida. ¿Cuánto es? Ese es un ayuno intermitente, por definición. Sí, pero ponele, nosotros, hay gente que, yo estaba cenando tipo 6 de la tarde, ahora ceno un poco más temprano. Ayer, por ejemplo, cené a las 4 y media de la tarde, no traje almuerzo, igual que hoy. Entonces llego a mi casa, como, y de ahí como hasta mañana a las 9 y media de la mañana, a las 9 y cuarto. Bueno, entonces te voy a hablar. En cuanto a la cetosis fisiológica a la cual queremos llegar, porque nos va a proporcionar más flexibilidad metabólica, tenemos varias opciones. Una es el ayuno intermitente, que es lo que tú acabas de mencionar, y para que haya un ayuno intermitente, por lo menos deben haber 16 horas de no comer. Entonces, 8 horas comes, eso quiere decir que haces dos tiempos y te saltas uno. Y el tiempo que te saltas, puedes consumir un caldo de vegetales, perfectamente. Y eso se considera un ayuno intermitente. O agua pura, agua mineral. Él toma agua con vinagre de manzana. Sí, entonces eso lo puedes hacer perfectamente, y eso te va a mantener entrenada entre la vía glúcida y la vía de las grasas. Anítido. Otro tipo de ayuno es el ayuno que se hace por 24 horas. También es un ayuno intermitente, y está la Fast Target, que utiliza 5 días de consumo regular y 2 días de 24 horas de ayuno. Con la salvedad, vamos a hablar un día de ese enfoque, que tienen que ser separados. No podemos comer de lunes a viernes entre comida normal y sábado y domingo no comer nada. Esos van mediados. Tiene que haber un día por medio. Puede ser que martes y viernes hacemos el ayuno 24 horas, tomando solo jugos naturales o más bien caldos de vegetales o agua. Y 5 días comemos una dieta balanceada normal. Y el otro tipo de ayuno, que es un ayuno terapéutico, que debería llevar un acompañamiento profesional, como las clínicas del doctor Otto Buschinger, que hablamos muchas veces de eso aquí contigo. Ellos ya utilizan un ayuno de 7 días, de 21 días, hasta de 40 días. De hecho, conozco... Y no se muere la gente. No, para nada. Y la gente se regenera, literalmente, se rejuvenece. Conozco a una persona que tiene aproximadamente 85 años actualmente. Es padre de un compañero de la universidad. Esa persona es de origen húngaro. Viene a Guatemala muy joven, se casó con una guatemalteca y producto de ese matrimonio, pues, nacieron mi amigo y sus hermanos. Más adelante, pues, él se separó a su señora y actualmente, él de 85, vive con una señora de 40. Tuvo 5 hijos con esta señora. ¿De 40? ¿O con la anterior? No, con las de 40. Él tiene 85 ahorita y tuvo 5 hijos con la de 40. Vive con ella. Tiene 5 hijos. Se casó con ella cuando ella tenía como 20 y él como 60. Y engendró 5 hijos. Es un hombre delgado que tiene una dieta baja en carbohidratos, LOPCAP, se llama eso. Que también vamos a hablar un poquito de la opción esa. Y hace ayunos de 40 días. Cada cierto tiempo, no al año. Ha hecho unos 3 o 4 en su vida que lo regeneran literalmente. La última vez empezó a tener problemas de cataratas, entre comillas, que estaba un poco con la presión queriéndose subir, un poco lento. Dijo, voy a hacer un ayuno de 40 días. Lo hizo. Perdió muchos libros de peso. Por supuesto, hay una autofagia. Se autocomió. Y cuando él salió de ese ayuno, estaba regenerado. Miraba perfectamente todos sus índices de colesterol normales, la presión normal, con una vitalidad que ya quisieran personas de 50 años tener. Ahí está el señor. Trabaja todos los días, maneja. Está encargado de una finca. Conoce mucho de ganadería. Es experto. Y es una persona lúcida de un pensamiento muy ágil. Que come bajo en carbohidratos refinados y hace ayunos de 40 días cuando su cuerpo se lo pide. Para depurarse. Quiero hablar del ayuno. De esos de la cuaresma o el ramadán que están en las grandes culturas religiosas, como la cultura cristiana, la religión cristiana o la religión musulmana. Es que comen una vez al día. No, hacen ayunos largos. Pero no comen a las 6 de la tarde cuando se oculta el sol. Algunos. Algunos. Pero digamos, los musulmanes se hacen un ayuno largo. Pero ellos lo hacen con un propósito religioso, principalmente. Y han visto que tienen otros beneficios físicos. Tienen más vitalidad, la presión se reduce, los índices de azúcar en los diabéticos también se reduce. Pero ellos lo hacen principalmente por un propósito espiritual. Pero si nos vamos al microscopio de la ciencia y no lo vemos de punto de vista religioso, podríamos decir que eso tiene una explicación también. El fin de semana estuve en San Salvador dando unas conferencias a unos colegas y me tocó el tema del estrés, que muchas veces lo he dado. Y cada vez me sorprendo más porque aprendo más. De hecho, me gusta mucho dar conferencias porque el que más aprende soy yo. Y ahora que vengo contigo igual, pues el que aprendo soy yo. Y cuando estudié el estrés nuevamente, me di cuenta de que tiene mucho que ver con la alimentación y que hay estresores externos, que son las demandas sociales, como el tener dinero, como el destacar en la vida, como tener un trabajo, como tener cosas materiales, porque vivimos en un mundo material, la presión de grupo y todo eso. Y hay estresores internos. Las aspiraciones, las frustraciones, los temores, el deseo de superarse, que es algo interno y que tiene mucho que ver con el patrón de creencias. Que eso ya lo hablan mis compañeros que están aquí contigo todos los días. Pues en ese balance entre los estresores de orden interno y los externos, cuando existe una falta de capacidad para procesarlo, sobreviene el estrés y se activa toda la cascada del estrés. Porque el estrés, que es un fenómeno también fisiológico de adaptación y que tiene como objetivo la supervivencia, está codificado desde que el hombre caminó sobre la faz de la tierra. Bien, ¿qué pasa cuando hay unas? Pues cuando hay unas, se reducen muchos factores de la inflamación. Citoquinas, inflamatorias, que son sustancias que tienen como propósito mantener la vía de la inflamación. Se limpia el cuerpo de células dañadas, de células cancerosas. Y se limpia el cuerpo de proteínas que están mal plegadas. ¿Qué quiere decir esto? Porque me dices que hable en español. Que entendemos los mortales comunes. El cuerpo fabrica proteínas para su funcionamiento. Y si quisiéramos imaginarlo, la fabrica en dos dimensiones. El código genético fabrica la proteína solo en alto y en gancho como un cuadrado. Y sobre eso se pliega entonces ese cuadrado para producir la tercera dimensión. Entonces ya se ve una proteína en tres dimensiones. ¿Me explico? Así es como un cubo. Como un cubo. Así funciona. Se pliega la proteína entonces ya funciona, se activa. Cuando existe un defecto en la forma de plegarse de la proteína, que son proteínas que tienen un defecto de plegamiento, no funciona. Y vienen a producir efectos de acumulación que producen enfermedades como el Alzheimer. Ahí existe una proteína que es la beta amiloide que se empieza a acumular en el cerebro y eso hace que el cerebro empiece a colapsar. Entonces esas proteínas que están mal plegadas también se eliminan. O sea, nos lo autocomemos en la autofagia cuando entramos en el ayuno. Por eso las personas que hacen ayuno experimentan una mejor capacidad de procesar los estresores psíquicos. Entonces entran en una paz mental, en una relajación, en una capacidad de ver en otra dimensión los problemas, en poder interactuar mejor con las personas que están cerca de uno y en la toma de decisiones. Entonces esa paz interior que la gente que ayuno experimenta se debe a esa explicación científica que yo acabo de mencionar. Sí, porque ponle yo ayer, yo ayuno más o menos 16, 17 horas o 18 horas entre un tiempo de comida. Yo te lo diría ahí en la noche, no creas tú que me voy a dar una forrada, también como despacio, ¿verdad? Como poco, como suficiente. Pues mira, y ahorita antes de que pasemos a los inconvenientes y ya que has hablado tanto de cómo se forma, se pliega y se hace a la tercera dimensión como que fuera un cubo, la proteína. ¿Has oído hablar de la proteína huay? Que creo que es algo que sacan de la vaca. Esa proteína, se escribe así, mira. Ah, sí, 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 claro. No sé cómo se pronuncia. Huey. Huey. Sí, es la proteína de la leche. Sí. Sí. ¿Cómo ves esto? Me decía alguien, una doctora, que de esta proteína hay, que busque uno a la hora de quererla consumir, hay versión para hombres y hay versión para mujeres, porque los aminoácidos los procesa diferente el cuerpo femenino y masculino por la masa muscular que ustedes tienen más masa muscular que nosotras. Antes que prosigamos, lo quiero mencionar, dentro del estilo de dietas cetogénicas, que todas son, como te dije, basadas en ese concepto, no se recomienda consumir lácteos. Ah, ¿no? No, entonces se elimina el gluten totalmente y se eliminan los lácteos. Y los azúcares. Algunos quesos curados se permiten y los azúcares refinados, porque, yo lo mencionaba muchas veces, porque la proteína de la leche, la caseína, está diseñada para ser procesada en un estómago de cuatro cámaras, que ese es el estómago del rumiante. Del ternero. Del ternero. Y no solo un estómago de cuatro cámaras, está diseñada para el periodo de lactancia, que inicia desde el nacimiento y termina con el destete. Ese es el propósito de la leche, del lácteo. No sé, digamos. Por lo tanto, no es un alimento que esté diseñado para que lo consumamos toda la vida y mucho menos para que lo consumamos después del destete, siendo adultos. O sea, mejor comemos carne. Totalmente. Entonces, la leche no es una buena opción. Además de que el tipo de calorías que se derivan del consumo de los lácteos también puede desbalancearnos cuando estamos en un tipo de enfoque cetogénico. Porque entre los inconvenientes, lo vamos a mencionar ahorita, está que si queremos trabajarla al pie de la letra, tenemos que contar las calorías. Tenemos que consultar tablas o aplicaciones en la calculadora que nos ayuden a mantenernos en la cantidad de calorías permitidas para nuestro peso y nuestro porcentaje de grasa. ¿Y eso es temporal o es de manera permanente? Ajá. Muy bien. Temporal. No se aconseja que una persona esté todo el tiempo en cetosis porque entonces va a perder la habilidad, al revés, de poder entrar en la vía de los glúcidos. Y cuando sea exigido de un consumo de energía rápida, no va a poder, se va a bloquear. Entonces, tenemos que tener como un sparring constante para trabajar en la vía de las grasas y para trabajar también en la vía de los glúcidos. En esa flexibilidad metabólica. Bien. Si quieres, entramos en los inconvenientes. Sí, sí, por favor. Ya me aclaraste. Entonces, no recomiendo el consumo así, para nada. Ok, gracias. El problema número uno de la dieta cetogénica o de ese tipo de dietas es lo que acabo de mencionar, que necesitamos contar calorías, idealmente, aunque hay una salvedad por ahí que la voy a decir a continuación, y también macronutrientes. Para eso necesitamos aplicaciones en el teléfono, que ahora los hay por muchos, como por ejemplo la Fat Secret, o sea, el secreto de grasa. Es una aplicación, Fat Secret, lo puedes buscar. O la MyFitnessPal, o sea, mi amigo fitness. MyFitnessPal. En la que tenemos que ir apuntando todo lo que comemos para asegurarnos que nos vamos a pasar de los 50 gramos de carbohidratos al día permitidos por la dieta cetogénica. Nada más 50 gramos. Todos los que son, que están en contra de las grasas van a asustarse, con eso que estoy diciendo yo. Porque si nos pasamos de esos 50 gramos, pues ya no estamos en cetosis, que es el objetivo. Y ahora quiero hablar algo aquí que lo dejé en el tintero. No es todo el tiempo. Por lo tanto, se recomienda que hagamos una dieta cetogénica unas 8 a 12 semanas. En un periodo. Dos, tres meses. Sí. En un periodo, por ejemplo, en el invierno, para una depuración y como un entrenamiento para que también nuestro cuerpo funcione mejor, para desintoxicarse también. Imagínate. Pero cuando son las fiestas. Y con eso te voy a decir, contrario a eso, aquí a fin de año te das unas atiburradas. Entonces tendría que ser entre enero, febrero, por ahí podemos, en principios de marzo, hacer una dieta después de la rosca de reyes, que también ya la celebran acá. O antes de entrar a Navidad, octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, es un buen momento para hacer un tipo de dieta de este tipo. Me suena más lógico, fíjate, en enero, porque si no te exhalas de eso y te vuelves a intoxicar en diciembre, Dios mío, como que... Entonces, una o dos veces al año podríamos hacer ese tipo de enfoque como salud, para reducir de peso, para optimizar el metabolismo, para mejorar el esfuerzo muscular y para mejorar nuestras actividades intelectuales. Pero en pacientes que están enfermos, sí podríamos tener mucho más tiempo que tienen cáncer, o que tienen diabetes, o que tienen epilepsia. Voy a mencionar eso, es muy eficiente en pacientes epilépticos que son refractarios al tratamiento convencional. En el Parkinson debe de ser también beneficio. En el Parkinson también, en el Alzheimer. Por eso es que entonces tenemos cierto inconveniente en el hecho de que tendríamos que estar contando calorías y macronutrientes. Otra cosa, entre comillas hay poca variedad de alimentos permitidos, porque ciertos alimentos tienen que ser eliminados completamente, lo cual automáticamente nos va a limitar entre lo que podemos comer y entre lo que no podemos comer. Por ejemplo, no podemos consumir alimentos de consumo masivo, como son los cereales, de ningún tipo. Eso ya lo decía, es señalete en su dieta para los enfermos de artritis reumatoidea. No podemos consumir ningún tipo de pan, ni pan blanco, ni dulce, ni integral. Nada de pan, o sea, gluten cero. De ahí, derivado que muchos pacientes que son celíacos o que tienen una sensibilidad mental, gluten no celíaca, se benefician con este enfoque y se van a dar cuenta que cuando hacen la dieta empiezan a mejorar de todo. La digestión, la lentitud, el cansancio, se quita. La diarrea perenne que mantenían, se les quita. No podemos consumir frutas. ¿Ni una? Ay, voy a mencionar que sí. Bueno, voy a mencionar, excepto, fresas. Fresas no. Bien. Ah, mejor sí. ¿Cuáles sí? O sea, no podemos consumir ninguna fruta, excepto fresas, moras, arándanos. ¿Los berries? Solo, los berries. Ok. Fresas, moras, arándanos, solo. Y de ahí ninguna fruta, de ninguna clase. Ah, qué interesante. Tampoco, gramíneas, ni lentejas, ni garbanzos. Ningún grano. Ni frijoles, nada. Porque eso es un fuente de carbohidratos que van a aumentar rápidamente los 50 gramos que están permitidos. Y obviamente, azúcar, nada, 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 como dice Salomón. Solo estevia, como un dulcorante. Sí, pero es natural. Por lo tanto, esta poca variedad de alimentos, y esta rigidez de estar contando calorías y macronutrientes, va a producir un tercer inconveniente, que es la reducción de la adherencia a la dieta. O sea, que te puedas mantener. Que la gente no se adhiera y entonces está dos semanas y la tira rápido. Ya, ya no sirve. Es porque hay mucha prohibición, digamos. Hay demasiada prohibición. Entonces, hace que esto sea una dieta muy difícil de mantener a largo plazo, que requiere demasiada disciplina. O tienes que estar muy enfermo para decirle dentro de eso o me muero. Lo que mencioné, si un paciente normal o una persona normal quiere hacer esta dieta porque les resulta interesante con todo lo que yo acabo de decir, y nunca ha hecho, ni por asomo o algo parecido, pues le va a resultar con muchos efectos secundarios, muy desagradables, si la quiere hacer de romplón. ¿Cuál serían esos efectos? Dolores de cabeza, mareos. Ah, porque te estás quitando todo el trigo, el azúcar. Debilidad, ganas de estar durmiendo, irritabilidad de carácter y lo voy a mencionar, mal aliento. Y es que cuando uno se quita el azúcar, yo que era fan de esa cosa, yo pasé como dos, tres días con un dolor de cabeza horrible, es como dejar una droga. Sí, exactamente, porque el azúcar produce adicción, es una droga, produce adicción y se la quitas de repente. Lo recomendable es comenzar por elegir alimentos sanos, por aumentar el consumo de vegetales, por reducir los carbohidratos refinados poco a poco para que el cuerpo vaya deshabituándose a los glúcidos. Y empezar con un tipo de alimentación baja en carbohidratos, el lobecar. Entonces te quitas el, por ejemplo yo como así, mucha ensalada, muchos verdes, el pescado, las aves, carnes en menor grado rojas, cero gluten en lo absoluto. Y muy de vez en cuando un poco de arroz integral o quinoa, ningún postre, algunas bebidas. De repente hay una cena, pues algún queso y ahí puedo comer algún pan, pero en la cena, pero no es una alimentación diaria. Entonces mi cuerpo está acostumbrado a consumir pocos carbohidratos. El desayuno pues siempre son los huevos y un poquito de frijoles, pero sin tortillas, sin pan. Entonces cuando tu cuerpo está ya habituado a consumir poco carbohidrato refinado, puede entrar en el siguiente paso a una dieta cetogénica. Anoche vi a una doctora en Estados Unidos, ella es famosísima ahorita en Silicon Valley, precisamente. Mucha gente la contrata, gente de mucho dinero la contrata para eso y dice ella lo que ella aconseja. Ella por lo menos a sí misma no se permite, se come por lo menos sus seis tazas. De vegetales al día. O sea, si ella no cumple con eso, está faltando mucho a su plan, a lo que ella recomienda. Y parece que está teniendo un éxito bárbaro. Claro, por lo mismo. Entonces tenemos que consumir grandes cantidades de vegetales. Bueno, también los vegetales producen calorías. Ciertas cantidades, pero por ejemplo, 100 gramos de lechuga es una cantidad enorme para el almuerzo. Le puedes poner pepino, le puedes poner espárragos, lechuga, aguacate, porque el aguacate es una fuente de grasa vegetal excelente. Que le puedes poner un aderezo de aguacate. Puedes consumir especias, pimentón español. Después espolvorear pepitoria molida. Totalmente. Limoncito, sal, aceite de oliva. Y un filete de salmón, un filete de trucha, de tilapia. O una pechuga a la plancha. O una pechuga a la plancha muy bien cocinada con especias. Ese sería tu almuerzo. Entonces produce saciedad. Esa es otra de las ventajas de cuando tu cuerpo ya está acostumbrado a un tipo de dieta cetogénica. Que tiene saciedad. Cuando tú estás acostumbrado al tipo de dieta convencional con mucho carbohidrato, te da hambre. Tienes que estar consumiendo cada rato carbohidrato porque el azúcar se acaba. Y estás adicta. Pero cuando ya estás en una dieta cetogénica, te sacias muy fácilmente. Entonces comes tus tres tiempos, no necesitas de comer más, tu cuerpo funciona con más eficiencia, tus procesos mentales son también más rápidos, te cansas menos. Y lo que me llama la atención es eso que dijiste de la paz. La paz interior, claro. Es increíble, ¿verdad? Con esto que yo estoy haciendo, que ya tengo varias semanas de estarlo haciendo. Mucho más relajada. Y otra inconveniente, entre comillas, produce mal aliento o alitosis al principio. Porque cuando tu cuerpo consume todo el glucógeno y se acaba la vía de los glúcidos y comienzas a funcionar en la vía de las cetonas, tenemos ese mal aliento de cuerpos cetónicos que es muy típico, ¿verdad? Que se puede trabajar fácilmente pues con algún tipo de, de algún chicle que no sea con, que no sea adicionado con azúcar, que tenga un tipo de aroma o también consumiendo vegetales de vez en cuando entre comidas como apio. O masticar menta, alguna hojita de menta, eso podríamos manejar. Canela. Otro inconveniente, entre comillas, para gente que le gusta ir al gimnasio y tener grandes músculos, es mucho más difícil aumentar la masa muscular. ¿En la cetogénica? En la cetogénica. ¿Por qué? En las dietas balanceadas, entre comillas, que la gente hace, empieza a consumir su músculo. En la dieta cetogénica no. Consume la grasa acumulada, pero no tu músculo. Pero no lo puedes aumentar por el tipo de vía metabólica que tienes. Entonces no puedes aumentar el músculo porque el músculo necesita de insulina, que es una hormona anabólica. Y necesita de azúcar para hipertrofiarse. Y como estamos en un tipo de dieta catabólica, entonces no tenemos el anabolismo para hipertrofiar los músculos. Entonces les cuesta más. Pero son músculos tal vez no tan voluminosos, pero con mayor eficiencia de resistencia. Entonces es la gente que puede correr 40 kilómetros, que puede hacer triatlones. Ahí te recomiendan también mucho el yoga, Haroldo, por el estiramiento, la flexibilidad, el trabajar con el peso de tu propio cuerpo. Va haciendo que se vaya definiendo mejor el músculo al tiempo que se va consumiendo la grasa. Entonces el problema aquí, claro, es que la dieta alta en carbohidratos va a aumentar el consumo de insulina. Lo acabo de mencionar, y la insulina es un anabólico que es muy importante en el entrenamiento de fuerza para desarrollar músculos. Pero así también se va a desarrollar la resistencia a la insulina presente en las diabetes mellitus tipo 2 y presente en el síndrome metabólico. Por lo tanto se deduce que un estilo de dieta cetogénico va a ayudar a los pacientes diabéticos tipo 2 porque va a disminuir la resistencia a la insulina y va a disminuir los requerimientos de glucosa porque vamos a estar entrenados para funcionar con grasa. Entre los deportes de alta intensidad que entramos en un metabolismo anaeróbico, como la gente que corre, como el atletismo, como el crossfit, como es anaeróbico, la gente no tiene suficiente oxígeno que lleve la célula. Entonces necesitan de glucosa rápida para poder oxigenar la célula. Y son deportes que son más glucosa dependientes. Por eso es que mencioné que la noche anterior pasta, hasta 600 gramos de pasta, porque el otro día necesitan el combustible rápido, de uso muy rápido. En este tipo de deportes es mucho más difícil llevar un tipo de dieta cetogénica. Es la gente que practica deportes de metabolismo anaeróbico, no así la gente que trabaja maratón, que trabaja natación de larga distancia o que hace alterofilia, o sea levantamiento de pesas. No físico-culturismo, sino levantamiento de pesas. Ellos se mejoran mucho con un tipo de enfoque en intervalos de dietas cetogénicas. Y también hay que, el ejercicio lo puedes alternar, si lo vas a hacer por dos o tres meses, puedes cambiar también tu actividad física. Sí, todo se puede adaptar, pero tienes que tener la voluntad. Hay que quererlo hacer. La voluntad, porque si no rápidamente es, ah, no, que yo quiero ir al gimnasio, que yo quiero tener los músculos, lo que yo quiero. Lo que a mí me gusta es levantar mucho peso. Entonces esa dieta no me sirve. Y desechan la dieta. También, cuando utilizamos la dieta cetogénica a muy largo plazo, se podría tener mucha adición a funcionar solo con grasa y a tener menos flexibilidad para funcionar con glucosa, que también es malo. Todo lo contrario. Así como la gente que consume glucosa está acostumbrada a solo glucosa y que reacciona mal cuando usa las grasas, en este caso también. Bien, por lo tanto, tú lo acabas de decir, necesitamos un balance y tener la voluntad y la inteligencia para elegir momentos adecuados para entrar en cetosis y para elegir momentos adecuados para entrar en la vía de los glúceos. Si tú, este se me está ocurriendo, como si combinar dos cosas, como si dos veces al año hicieras dos o tres meses de una dieta cetogénica y otra dieta sin elevar tanto los carbohidratos, pero una dieta como más balanceada. Sí, que es la que yo manejo, totalmente. Tienes que tener esa flexibilidad, esa capacidad de poder entrar en una vía e entrar en la otra. Entonces, vuelvo a repetir, no se aconseja estar todo el tiempo en cetosis. No es aconsejable. Sin embargo, hay tribus salvajes que todavía existen en el mundo que prácticamente viven en cetosis. Pero ya está todo su sistema acostumbrado a eso. Sí, sí, no conocen otra cosa. Como los esquimales, que solo consumen grasa, que no tienen casi vegetales. ¿Y no son gordos? No, y tienen un porcentaje muy, muy bajo de enfermedades cardiovasculares. Y consumen altísimas cantidades de grasa. Han ese tipo foca, que por eso es que aguantan vivir en los iglus y todo eso. Ahora, el último inconveniente, entre comillas, ya lo mencioné, los eventos sociales. Es muy, muy difícil que cuando uno está en cetosis, puede se adaptar al tipo de alimentación que se ofrece en una fiesta. ¿Sabes qué opción hay ahí? ¿Puedes ir con...? No, no, pues sí. Como una vez que... ¿Pepe Rodríguez llegó a los casos con sus portaviandas? Nos fuimos a la sesión de, no me olvido nunca, Pepe, de fotos. Él llevaba... En San Lucas, pero yo no en Chimantenango. Él llevaba su comida. Sí. Y ofrecieron el menú y así balanceaban entre comillas. Y aquel sacó su portaviandas y sus verduras, su apia, su aguacate. O también otra opción es, vas y llegas comido. Porque ir a un evento no necesariamente es ir a comer, ir a beber. Es ir a compartir también, Aroldo. Por cierto, las bebidas alcohólicas no se deberían de consumir. Porque todas tienen azúcar. Y algunas que son como el whisky están hechas a base de caramelo o teñidas con caramelo. Entonces tienen mucho carbohidrato. Entonces te dejas un tu traguito y ya salís de la cetosis. Y la idea es estar todo el tiempo en cetosis. Ahora bien, existe un tipo de opción que se llama la lazy keto. O como decir la keto perezosa o para gana. Por no decir la palabra chapina, ¿verdad? Que ahí quede, que quede. Este tipo de dieta perezosa no tenemos que contar calorías con la calculadora. Pero tenemos que tener bien claro que podemos comer y que no. Entonces minimizamos en lo absoluto el consumo de galletas, de chocolates, de churritos, de bebidas gaseosas endulcoradas. De agregarle azúcar a las bebidas. Así como el tecito estaba muy sabroso, pero sin azúcar. Todo eso, eliminamos los azúcares, eliminamos el gluten, eliminamos lácteos y empezamos a consumir filete de carne, filete de ternero, de pescado, de aves. Cualquier animal. Y ensalada. Corra, vuele, se arrastre o camine. Cualquier tipo de animal y ensalada. Idealmente que sean animales ecológicos. ¿Cuáles son los animales ecológicos? Los que caminan, los que pastan, los que comen ahí en el patio, que comen granitos, que están alimentados por las personas. Ahora los animales que viven en un cubículo de dos por cuatro, como algunas vacas lecheras. Y de que no ven la luz del día, que les inyectan hormonas, que les dan antibióticos, que les dan todo tipo de sustancias extrañas para mantenerlos sanos, entre comillas. Y para aumentar la producción, son animales de estrés. Y son animales que no deberían de ser aptos para el consumo humano. Porque están dándonos alimentación, por un lado, entre comillas, y por otro nos están autointoxicando. Pero si son ganados de pasto, si son gallinitas de patio, si son huevitos de cornil, de gallina de patio, pues bienvenidos. Otra cosa, se ha satanizado el huevo. Y el huevo es un gran alimento, incluso por las cantidades de fósforo que tiene, por el tipo de proteína que nos puede ofrecer. Y porque está perfectamente permitido en la dieta cetogénica. ¿La proteína está en la clara o en la yema? En la yema. Ah, en la yema. Sí, y se puede comer todo. Y en la clara solo está la albúmina. Sí, entonces es falso de que debe de comer solo la clara, porque el colesterol está en la yema. Debe de comer todo, porque ya dijimos que el colesterol es una sustancia que el mismo cuerpo fabrica. Claro, debe de desear tener y luchar por tener niveles óptimos de colesterol. Que tampoco es cierto que tiene que estar abajo de 200, porque eso es un mito. De hecho, en los años cincuenta, el colesterol total normal era doscientos cincuenta. Y lo fueron bajando para vender los medicamentos. Como el baile del lacito que va pasando a la abuelaza. Cada vez más bajo para que, de hecho, pues cada vez más porcentaje de la población. Usted lo tiene en 180, ya tomes esta pastilla. Tienen que tomar medicamentos, sí. Son estatinas que intoxican al hígado. Por lo tanto, un colesterol total que está en 220, 218, 215, está perfectamente bien. Y la dieta cetogénica, todo lo contrario a lo que se cree, no aumenta el colesterol total, sino que lo baja. Y baja aún más los triglicéridos. Entonces, en pacientes refractarios al tratamiento convencional, que tienen hipertrigliceridemia, o sea que tienen 300, 400, 500 de triglicéridos, van a bajarlos con la dieta cetogénica. Y también hay un ligero aumento del HDL, que es el colesterol bueno. Por lo tanto, el mito de que no hay que comer huevo es totalmente bajado o desmitificado con esos estudios que se están siendo publicados hoy día en la mayoría de revistas científicas del mundo. Es más un enfoque de la industria alimenticia. Cuando estamos inflamados, Haroldo, cuando estamos hinchados, porque eso es parte del peso, no es solo el exceso de grasa. Estamos inflamados, hinchados. Eso tiene que ver, obviamente, por lo que estamos comiendo. Por eso es que el cuerpo reacciona de esa manera. Y esas condiciones son las que hacen como la tierra fértil para un montón de enfermedades, hasta el cáncer. Total y absolutamente de acuerdo. Dicho en buen chapín, tienes la boca atorada de rato. Sí, pero es que así estamos. Sí, es cierto. Así ves tú a la gente, porque a mí me sorprende, Haroldo, antes yo no veía aquí, cuando yo era niña, esos gorditos de 300, 400, 500 de triglicéridos. Ahora los ves desde niños, bien gorditos. Sí, la alimentación y el sedentarismo. Vivimos en un estado pro-inflamatorio, en una inflamación crónica latente, que es la base de todas las enfermedades, sabías y por haber, de las infecciones, de las degeneraciones, incluso de las enfermedades autoinmunes y de los cánceres. Tú lo has dicho. Sí. La dieta de tipo cetogénica, que involucra el ayuno intermitente y la autofagia, o sea, estamos dejando el terreno preparado para ese fabuloso tema, que no me lo quiero perder, es fundamental para la depuración, para la desintoxicación y para disminuir los riesgos de padecer ese tipo de enfermedades. Vamos a hablar al final un poquito. Dice Raúl que él tiene pacientes con los que la diabetes se ha revertido, y eso y otro montón de padecimientos, Carolina, que la gente se sana al corregir todo esto. Totalmente, totalmente. Sí, yo tengo un libro que manda a traer que dice Cúrese de cualquier cosa con la dieta sin gluten y sin lácteos, que básicamente tiene un enfoque cetogénico. Quiero, con el tiempo que me queda, dos cosas. Uno, informarles o compartirles que trajimos un material que pueden... Al contenido está ya a su disposición, en el 55 11 98 90, allí pónganle la palabra a Judit Contenido y ella les manda de vuelta el link, y también tenemos en Facebook el mismo link, Carolina, la mujer de hoy, ahí lo encuentre. Y el tema ese que está ahí, pues no lo voy a mencionar por razón del tiempo, pero lo pueden descargar, que es un cómo hacer una dieta cetogénica fácil en casa. Hay un ejemplo de menú que va de lunes a domingo, es un ejemplo. Pero si usted quisiera tener un enfoque más adecuado, pues tendríamos que consultar a una nutricionista que conozca el tema. Si tenemos algún padecimiento de salud, ¿dónde sería de plano usted no lo haga? ¿O todos lo pueden hacer? Por ejemplo... Todos lo pueden hacer. Todos. Todos lo pueden hacer. Con acompañamiento médico. O de gente que está capacitada, que sepa, como nosotros, o como también con nutricionistas que conozcan del tema. Ok. La mayoría de nutricionistas con otras excepciones manejan un tipo de dieta hipocalórica, balanceada, donde incluyen pan, azúcares, pero con medida, que no es lo que estoy hablando hoy. La dieta cetogénica va de la mano con una persona que sepa, que nos vaya guiando para que tengamos el éxito asegurado. Ok. Entonces quiero hablar un poquito de lo que es, qué ventajas de salud podemos obtener del enfoque de dieta cetogénica. Pues número uno, ya lo dijimos, la reducción de los niveles de inflamación, porque produce la autofagia, produce la autodepuración y la regeneración. Bueno, ya mencioné al doctor Otto Walburg, que recibió el premio Nobel de Medicina en el año 1931. Imagínate que él en el 68 dijo en una entrevista pública, y me van a dar otro premio Nobel, porque estoy a punto de descubrir la cura del cáncer. Y murió en el 70, a los 86 años. Ya no nos dijo el doctor, pero con lo que nos dejó, con su legado. Y si la descubrió, la escondieron en la gaveta. También. En cuanto al cáncer, tenemos pruebas hasta la saciedad, que la insulina alta, que la glucosa alta y que la inflamación alta, puede favorecer promoviendo la progresión de un montón de células cancerosas, constante y permanentemente. Por lo tanto, el enfoque cetogénico va a disminuir el ritmo de crecimiento de los tumores, el ritmo de multiplicación y va a favorecer que funcione de una mejor manera las terapias convencionales, como la radioterapia. El tumor va a ser más radiosensible y la quimioterapia puede ser coadyuvante el tipo de dieta. Ya lo mencioné en hospitales, donde hay un tipo de tratamiento integrativo, oncología integrativa, se favorece el acompañamiento intrahospitalario de dietas cetogénicas. Quiero mencionar también que el beta-hidroxibutirato, que es el principal cuerpo cetónico que nosotros producimos cuando entramos en cetosis, lo producimos nosotros. El acetosetato es el otro. Es la sustancia que ha sido más estudiada que inhibe el crecimiento de las células cancerígenas. Eso lo hemos visto en ratones. Hay tipos de cáncer cerebral principalmente, pero también de colon, de próstata, cánceres digestivos que mejoran con las dietas cetogénicas. Entonces, animo a las personas que están padeciendo algún tipo de problema cancerígeno que investiguen sobre el tema o que se aboquen por nosotros para que los podamos acompañar. Independientemente del tratamiento que están llevando con su oncólogo. Otra cosa muy bonita de la dieta cetogénica, la longevidad. Hay estudios, hay un estudio que se llama PURE, por sus siglas en inglés, que está muy bien hecho, que se realizó durante 7 años en 18 países, que tiene más de 35 mil personas. Que entre sus conclusiones menciona que la longevidad va a hacerse presente en las personas que consumen menos cantidad de carbohidratos refinados y que están más acostumbradas a un estilo de cetosis. Está completamente demostrado como la persona que mencioné que tiene 85 años y que tiene una esposa de 40 y que tuvo 5 hijos con ella y que sigue siendo activo. Según me lo contó hace poco. Bueno, ¿por qué? Porque se va a mejorar el rendimiento energético, se va a mejorar la reducción de alimentos. Está demostrado que las personas que comen menos viven más. Y como vamos a consumir menos calorías porque vamos a ser más eficientes, vamos a ser más longevos. Ya lo mencionamos, el ayuno intermitente es una buena opción para entrar en cetosis a intervalos y para mantener ese efecto de longevidad también. Y de flexibilidad. Y de flexibilidad. Las enfermedades cardiovasculares van a disminuir. Todo lo contrario a lo que se dijo de los 60 que las dietas bajas en grasa eran las mejores. Al revés, las dietas con un 70% hasta el 80% de grasas son las indicadas para reducir el colesterol, para mejorar el índice de infartos, de arteriosclerosis, porque van a mejorar el perfil lipídico, reduciendo los triglicéridos, el colesterol total y aumentando ligeramente el colesterol bueno, que es el HDL. También, los pacientes diabéticos tipo 2 que deseen hacer este tipo de enfoque, pues están totalmente avalados y respaldados porque se va a recuperar la sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que van a optimizar su consumo de glucosa, trabajando principalmente con la vía de las grasas. Van a bajar de peso, van a requerir mucho menos de medicamentos hipoglucemiantes, van a mejorar en todo sentido y van a disminuir los riesgos de padecer simultáneamente de hipertensión y de microlinuria, que se llama el síndrome metabólico. También lo quería mencionar, porque hay amigos que les dije que escucharan la práctica que les iba a mencionar, la epilepsia. Resulta que en el año de 1921 se publicó el primer estudio, grande, todavía existe, sobre el uso de la dieta cetogénica y el tratamiento de algunas epilepsias refractarias. Y se llegó a comprobar que más del 50% de pacientes con epilepsias refractarias al tratamiento convencional mejoran con la dieta de tipo, la dieta keto. Tanto en niños como en adultos. Y eso incide en la toma de los medicamentos, Haroldo. Lo que pasó es que, y lo mencioné, vino la industria farmacéutica y empezó a fabricar productos para la epilepsia. Entonces era mucho más fácil tomarse la pastilla que hacer la dieta. Pero eso se revirtió en el año 96, cuando empezaron a aparecer un montón de pacientes que a pesar del tratamiento farmacológico, tenían epilepsias refractarias. Con ataques graves de epilepsia. Entonces recordaron los estudiosos que habían publicaciones del año 1921 que favorecían la dieta cetogénica. Y está de uso otra vez. Con estudios publicados en revistas de prestigio de neurología. La enfermedad celíaca no reconocida o síndrome de sensibilidad aumentada de gluten no celíaca, también se va a ver beneficiada con el estilo de dieta cetogénica. Porque se limita completamente o se elimina completamente el uso de gluten. Entonces la gente dice, me siento mucho mejor. No sabía que tenía enfermedad celíaca no diagnosticada. El acné, como el acné es prácticamente una enfermedad inflamatoria. Estamos hablando que la dieta cetogénica reduce la inflamación y reduce la actividad de andrógenos a nivel de la piel. Va a haber una mejoría muy notoria en pacientes con acné. Estoy hablando de pacientes con acné con globata, que es el tipo de acné en nódulos azules, que deforma completamente la cara de las personas. Van a mejorar con el estilo de dieta cetogénica. Entonces les animo a consultar para que le podamos apoyar. Y por último, el síndrome del ovario poliquístico. ¿Ah, también? Que es la enfermedad más frecuente y de moda hoy día en las mujeres. Se va a beneficiar por mucho con un estilo de dieta cetogénica. Porque va a automizar los procesos hormonales. Y va a mejorar la resistencia a la insulina, que es la que está de base en esta enfermedad. Ya lo mencioné, pero lo quiero yo repetir nuevamente para cerrar la práctica de hoy. Y que es la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, el Alzheimer y el Parkinson. Todas esas son enfermedades neurodegenerativas. Y ya mencionamos que el cerebro es 80% grasa. Y que por lo tanto, a diferencia de lo que se ha dicho por mucho tiempo, va a funcionar muy bien cuando estamos en la vía de las grasas, de las cetonas. Sí. Pueden funcionar un 70% con cetonas el cerebro. Va a haber una neuroprotección. Va a haber una mejoría de las mitocrondrias. Va a haber una proliferación de nuevas neuronas. Que van a favorecer que este tipo de enfermedades tengan mucho éxito si las acompañamos de una dieta cetogénica. De la grasa saludable. Porque vale la pena hacer la observación, Haroldo. Que, ah, entonces puedo comer frituras. Todo frío. No, 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 no. Esa grasa, no. Muy bien, Carolina. Esa es una grasa que no se debe consumir. Estamos hablando de grasas saludables. Tú lo acabas de decir. Estamos hablando del aguacate. Estamos hablando de la grasa animal. Las semillas. De la mantequilla. Tal vez sí podemos consumir. Pero te recuerdas que la mantequilla la satanizaron y metieron la margarina. Y eso es plástico. Es una grasa artificial. Sí. Porque eso favorece el consumo de las grasas trans. ¿Cómo es que se llama la mantequilla que es todavía depurada, depurada, depurada? La mantequilla de la vaca, digamos, que es... Que es como... No es mantequilla lavada. No, no, no. No es mantequilla lavada. Lo ignoro. Como que la ponen a hervir. Uy, no, espérate. La ponen a hervir. Carla, la hablo aquí de eso. La ponen a hervir y va como limpiándose y van quitando lo que va como emergiendo como nata. Como sublimación, ¿verdad? Entonces queda, sí, esa es la que, la que podés, la que podés comer. Las semillas de marañón, como dice Raúl, la macadamia. Dice, coman macadamia, por favor. Las pecanas, la macadamia, las almendras, el pistacho, la nuez de Brasil. Pero, ojo, los cacahuates o manís, no. Esas son gramíneas. Entonces no están indicados para consumir en la dieta cetogénica. Ah, mira. ¿Y cualquiera diría que era de ellas, de las semillas también? Sí, es diferente, las manías. Yo, por ejemplo, soy, en mi prueba que me hice de alergias, las semillas, las de la India. Nada. No la puedo comer. No la puedo comer. Y de niña me encantaba, pues no la puedo comer. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con las preguntas. Estamos conversando hoy con nuestro invitado, el doctor Aroldo Cabrera Mancio. El tema de hoy son los pros y las contras de la dieta cetogénica. Sin dudas, comentarios, 5511-9890 o al Facebook, Carolina La Mujer de Hoy. Allí también encuentran el contenido. Si lo quieren, en el WhatsApp, 5511-9890. Háganle saber a Judit que lo desean, solo poniendo la palabra contenido. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina La Mujer de Hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina La Mujer de Hoy. Solo por Globo, 989. Ya de vuelta con nuestro invitado, el doctor Aroldo Cabrera Mancio. El tema de hoy son pros y contras de la dieta cetogénica. Te vamos a mandar el contenido, Benny, con mucho gusto. Dice, buenas tardes, muchas bendiciones. Me encantan sus programas. Le cuento, he intentado dietas porque tengo 30 libras de sobrepeso. Tengo artrosis severa, la cual me obliga a bajar de peso, pero he hecho sin fin de dietas y solo han provocado rebote. Favor indicarme cómo realizar este tipo de dieta. Fácilmente, entre comillas, porque ya mencioné los inconvenientes. No lo voy a volver a mencionar. Principemos por tener muy claro que lo que realmente provoca el sobrepeso es el exceso de carbohidratos. Y de estos, de carbohidratos refinados, que también se llaman carbohidratos de alto índice glicémico. Entonces, número uno, consigamos una tabla, que las hay muchas en la web, que es la tabla del índice glicémico de los alimentos. Y comencemos a checar todos los que tienen bajo índice glicémico e incluyámonos en su alimentación. Y se quita radicalmente todas las harinas refinadas, integrales o no integrales, todos los azúcares industriales, incluyendo el aspartame, solo puede utilizar stevia. Se quita todas las frutas todititas, excepto las fresas, las moras, los arándanos, los berres. Y comience a comer con abundantes vegetales, verduras verdes, especialmente con lechuga, con apio, con berro, con brócoli, con endivia. No consuma en lo absoluto tubérculos, zanahorias, papa, camote, porque es donde tienen mayor cantidad de carbohidratos de alto índice glicémico. Solo pepino, por ejemplo, espárragos, ya lo mencioné, y acompáñenos de grasas, tanto vegetales, de buena grasa natural, como los aguacates, como de grasas animal, como los filetes de carne, de ternera, de pollo, de filete de pollo, de pescado, salmón, tilapia, o lo que sea. Ok, en la siguiente pregunta. Y antes, perdone, y para que no rebote, utilícelo como un estilo de vida. Aroldo, ¿y no valdría la pena que ella revisara cómo está su resistencia a la insulina? Está alta, por supuesto, claro. Debería de apoyarse con un médico que sepa este tema. Ok. ¿Qué dieta recomienda para los problemas de circulación? Los padezco desde niña. Gracias. Yo diría que ya lo hablamos. Lo ideal es, para todo tipo de problemas físicos, bajar la inflamación, porque la circulación también tiene que ver con la inflamación. Y usted se preguntará, ¿cómo la baja? Deje de comer lácteos, deje de comer harinas, deje de comer azúcares. Eso le quita la inflamación. Muy bien, Carolina, muy bien. Consigamos otra pregunta. Ok. Tengo una duda. ¿No será que estos cambios de alimentación tan drásticos pueden ocasionar más daño, ya que tenemos una información genética de alimentación? Totalmente lo inverso, y le voy a explicar por qué. Resulta que el código genético no ha cambiado mayor cosa desde el paleolítico. O sea, desde el cavernícola. Por lo tanto, tenemos un sistema enzimático idéntico, casi idéntico al cavernícola. Ah, mira. ¿Y qué es lo que comía el cavernícola? Pues ya lo dije, animales de casa y era un recolector frutos. Así que cuando había fruta, que era una vez al año, pues era un festín de fruta, pero el resto del año animales de casa y lo que iba recolectando en el camino. Por lo tanto, ellos vivían prácticamente en un tipo de dieta cetogénica. Y estamos llamando a tratar de emular ese tipo de alimentación porque no estamos diseñados para consumir las altísimas cantidades de carbohidratos que comemos hoy día. Eso vino a raíz de la industrialización. Con la agricultura y con la industria. Ok. La siguiente pregunta dice, buena tarde, buen programa. ¿Cómo se prepara el caldo de vegetales, ya que los alimentos al hervirlos pierden vitaminas? ¿Y qué dieta recomienda para una persona de 53 años que padece de fibromialgia? Voy a comenzar con lo de abajo. Está demostrado que la fibromialgia mejora hasta un 30% con la eliminación total del glúteo. Sí, siempre y cuando continúe con el plan nutricional hasta seis meses como mínimo para decir que funcionó o no funcionó. Y ahora con lo que acabo de mencionar, si adopta un estilo de dieta cetogénico, va a obtener mejor resultado en cuanto a la fibromialgia. Y los caldos de vegetales, precisamente se hacen, se hacen, se hacen las verduras, se elimina, o se puede consumir si es una verdura que no tenga el dóndice glicémico. Pero lo ideal es tomar solo el caldo. O sea, no usando zanahoria, no usando remolacha, no usando papa, no usando yuca, porque esas son las que no se recomiendan. Tenemos que tener listas de índice glicémico para elegir las verduras. O las quitamos y solo consumimos el caldo. Ok, sí se consigue en internet. Por el ayuno. Ay, se me antoja una sopita de espinacas. Ay, la espinaca es fabulosa. Me encanta. La espinaca es mucho magnesio. Mira, y ahí, es que ahí no se pueden los granos, por ejemplo, una sopa de haba no se puede. No, no se puede, no se debe. Ahí ya no se sale de la cetosis. La papa con brócoli la amo, pero no se puede. El brócoli sí, pero la papa no. No, pues no. Ok, dice una pregunta. Buenas tardes. ¿Por qué algunos médicos dejan metformina para bajar de peso y otros médicos dicen que es un medicamento muy dañino? Buena pregunta. No es que sea un medicamento muy dañino. De hecho, la FDA lo tiene aprobado tanto para hipoglucemiante como para ovario poliquístico. Para reducción de peso no. ¿Pero por qué lo dejan? Lo mencioné. Porque mejora la resistencia a la insulina. Optimiza el ingreso de insulina en la célula para que se haga más eficiente el metabolismo. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que haya una menor acumulación de grasa periférica. Va a optimizar el consumo de la energía. Por lo tanto, la metformina se utiliza también como coadyuvante para procesos de baja de peso. Y es temporal. Es temporal. Solo es por unos meses. No es algo para que... Porque usted no es diabética. Pero si usted sigue en aumento su resistencia a la insulina, sí puede llegar a convertirse... ¿Qué dijiste? Diabetes tipo 2. Tipo 2. Dice, buenas tardes. ¿Por qué algunos...? Ya la dije. Ok. ¿Terminamos? Sí, sí. Pues... Muchas gracias por la invitación. Aroldo, gracias por haber estado hoy con nosotros. Donde pueden contactar ustedes al doctor Aroldo Cabrera Mancio. El teléfono de su clínica es 2259-3232. Repito, 2259-3232. Y el WhatsApp donde pueden contactar esa vía es 55... Mensaje, me imagino. 5515-4471. Y en redes sociales están como IMC, que es Instituto de Medicinas Complementarias. ¿Eso quiere decir IMC? Cabrera Mancio. Gracias, Arroto. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.